Aquí tenemos el Castle Preaction Sidewinder Micro, 4 poros, con un motor de 4100 kibis Vamos a ver el unboxing de esta belleza, porque es mi primer caso que tengo, mi primer caso que he comprado Vamos a abrir el producto, vamos a ver cómo abrenlo bien delicadamente Todo así, con mucha paciencia, porque es... mucha paciencia, mucha karma Ahí está, vamos a abrir con su muy delicadeza Vamos a ver qué hay adentro de la caja Powered by Castle Estoy emocionado Ah, mira, stickers, stickers, stickers Las instrucciones Aquí está Qué rico los lados nuevos Estos son unos tornillos Aquí este es el ESC 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 Chiquitito El es el motor cuadro, poros Que lindo Bello Vamos a dejarlo aquí Vamos a ver qué hay aquí Recomendación Estos son para los... yo les voy a poner ahí... Ahí corre el conector Vamos a ver un vistazo a esto... vamos a ver un vistazo... Muy delicada vez... muy delicado... muy delicado... muy delicado... Un bebé... Vamos a poner todo ahí... ya no tenemos más nada en la caja... aquí no hay más nada... aquí no hay más nada... aquí con stickers... Bueno, ya hice el unboxing... no sé cuándo se lo voy a instalar al carro... bueno... yo lo voy a soldar... Yo voy a soldar ahora para probarlo... para darle un flipback al... al vendedor... a ver si es así... funciona bien... y... bueno... hasta aquí yo creo que les dejo el video y... cuando tenga el resto listo... el carrito listo... yo le hago un video... corriéndolo y eso... y... y tengo una batería nueva... Para esto también... bueno... hasta aquí yo lo dejo... espero que les haya gustado el video... suscríbase... cualquier pregunta me pueden decir sobre este producto... Cuatro polos... mira que pequeño es... mira mi dede y mira mi dede... cuatro polos... aquí te dice las especificaciones del motor... ajá... soporta hasta 3S LiPo... y este cosito... también soporta hasta 3S LiPo... esto tiene que ser... bien potente... super potentivo... ya está... va a ser PAW V... va a ser... con Castle Reaction... y... 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 Gracias por ver el video.